Perdón, ¿sabe dónde están los libros de viaje? Al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha. ¿Me has entendido? Sí. ¿Cómo te gusta que te llames Petroja? Sin parar, treviar o especiar. Juan, me gusta que me llamen Juan. ¡Especialito! Hola, especialito. Mira que estiradito, camina el especialito. ¿A dónde vas con tus amigos los especialitos? ¡Especialito! ¡No te vayas! ¡Quédate con nosotros! ¡Especialito! ¿Ya saben lo que van a tomar? Lentejas y pescado. ¿Y el campeón? ¿Qué va a querer? Yo quiero pollo. No, el pollo no le gusta y se puede atragantar. Pero si a mí me encanta el pollo. Pues macarrones entonces. Ya verás lo grande y fuerte que te pondrás. ¿Y yo por dónde voy? Perdone, ¿sabe por dónde están las escaleras? Ni idea. Por algún lado estará. 10.000os. ¿Por qué a ti te dio lacenturysk? ¡Sí! No. A ver así en penteaje. Tú puedes pasar, pero tu amiguito no. ¿Pero si lo único que queremos es pasarlo bien? Pasarlo bien, pasarlo bien. Anda, coge a tu amiguito y tía para el parque, a pasarlo bien. Le hemos cogido en prácticas para colaborar con personas en su misma situación. Le voy a contratar. ¿Contratar? Ni de coña. Tú, vámonos. A ver si nos va a pegar algo, que nunca se sabe. Sí, por favor. Gracias. 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 Gracias.